Y además, he decidido y orientado a asumir por los próximos 90 días el diferencial de la nómina salarial de toda la pequeña y mediana industria del país. Para que no haya impacto sobre la inflación ya impactada y dolarizada. Estamos manejando factores, ¿ves? Que vamos manejando. Fortalecemos el factor trabajo y tenemos que ir equilibrando con un factor capital que se fue por encima saqueando y destruyendo a nuestro pueblo. Bueno, asumo el diferencial de toda la nómina del sector de la pequeña y mediana industria y de sectores privados. Lo asumo ya. Tengo los recursos. Denme la nómina del banco y pago. 90 días. No tienen excusa. A mí no me van a decir que no, porque el impacto es muy fuerte. Entonces tuvimos que aumentar 3.000% los precios. No tienen excusa, mi compadre. Tiene que haber gobierno. Tenemos que retomar el papel del Estado como gran regulador. Tenemos que retomar la autoridad del Estado y del gobierno junto al poder popular para hacer valer las reglas económicas. No hay un solo país en el mundo que se haya desarrollado sin un Estado y unas leyes poderosas a lo interno de esos países. Díganme ustedes, Estados Unidos, pues. A ver, Ernesto Villegas. Dime, Estados Unidos. ¿Qué le hacen al que no paga impuestos? ¿Va preso? ¿Cadena perpetua? ¿No persiguen en el mundo? Si está bañando en una playa por allá en no sé dónde, pum, le llega el Interpol y se lo lleva. Usted debe tanto en... ¿Qué hacen en los Estados Unidos al que especula 1.000%, 10.000% el precio de un producto? ¿Preso? ¿O en la China? Pongamos Estados Unidos, China, dos Estados diferentes. Uno es un Estado capitalista, liberal, neoliberal. El otro es un Estado socialista, construcción al socialismo. O Alemania, o a que usted me quiera poner, pues. Necesitamos un Estado fuerte, compañeros. Un Banco Central fuerte. Un CENIA fuerte. Un nuevo sistema de vigilancia y aplicación del precio máximo de venta al público y de los precios. Necesitamos instituciones fuertes junto al pueblo y que se cumplan las leyes en una nueva etapa de equilibrio revaluador. Así que asumo el diferencial. Tengo los recursos. Los mecanismos ahora son muy sencillos porque la nómina no es un poco de papel como era hace 30 años. Aquí está mi nómina y te lanzaban cuatro cajas. Ahorita la nómina es un pendrive. Se mete el pendrive al banco, rum. 90 días lo asumo. No hay excusa, compadre. Además, ustedes han dolarizado todos los precios. Todos los precios del país están dolarizados. Todos los precios del país. Todos. Vamos a un proceso de nuevo equilibrio. Nuevo equilibrio con nueva fórmula. Nuevos caminos. Inventamos o erramos. Dijo nuestro gran Sócrates de Caracas, el maestro Simón Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!